Hola, qué tal, qué tal, mis amigos youtubers, muy buenas, importantes informaciones que les voy a llevar. Fíjense, los cheques, muchos cheques podrían venir realmente porque hay circunstancias por las cuales van a tener los senadores y el presidente Joe Biden que hacer aprobaciones, muy importante. Y aquí les voy a llevar el enlace a noticias sobre cuáles cheques podrían estarle llegando. Bien, yo soy Rafael Ascona, ejecutivo de Ventas Inmobiliarias para República Dominicana, también inversionista en El Palo, la Bolsa de Valores. Muy buen negocio. Mi Instagram, Polanco Rafael 062. Fíjense, para las personas del Seguro Social, lo que viene realmente es un aumento, pero este aumento es por el cola. Ustedes saben que el cola es un ajuste que se le hace al alto costo de la vida porque las personas que cogen el Seguro Social, muchas de ellas, la mayoría, cobran muy poco dinero y todos los años suben los artículos de primera necesidad, suben de precio. Bueno, pues entonces a esta persona que coge el Seguro Social se le hace este reajuste llamado cola. O sea que esos cheques son los que podrían venir, pero estos cheques son aprobados realmente en diciembre para cobrarse en enero. O sea que todavía estaremos lejos, un poco lejos, retirados sobre la aprobación de estos cheques, a menos que el presidente Joe Biden, más adelante, no tan tarde en el año, cumpla con una promesa de campaña que hizo y pague los 200 dólares que dijo que iba a hacer de aumento a las personas que cogen el Seguro Social. Claro está. Estas son aprobaciones que se hacen a nivel de Congreso. Habría que ver si pueden hacer esta aprobación por medio al sistema de reconciliación que es el de mayoría simple, porque los legisladores del Partido Republicano posiblemente no estén de acuerdo. Ellos nunca están de acuerdo en nada. Bueno, pues tendría que hacerlo solamente el Partido Demócrata. Otro aumento que señores que se están principalmente en los estados están dando aumentos, cheques de ayuda. Muchos cheques se están dando en la mayoría de los estados. Es por el alto cross precio, perdón, por el alto precio de la gasolina y el alto costo de la vida. Fíjense a muchas personas que tienen vehículos le están dando unos cheques para que se ayuden con relación al precio de la gasolina. La situación es que ahora mismo en muchas partes de los estados, en muchos estados de los Estados Unidos, pues hay lugares donde la gasolina inclusive está hasta seis dólares, cinco dólares con cincuenta, cinco dólares con setenta y cinco. Realmente la gasolina nunca había subido tanto en las últimas cuatro o cinco décadas. Este precio es sumamente alto. Se está dando de esa manera por la razón de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y ustedes saben que Rusia suplía gran parte del petróleo que usa Estados Unidos. No tanto realmente, pero alrededor de un ocho por ciento del petróleo que se usa en Estados Unidos. Pues quien se lo suplía era Rusia. Ahora con el inconveniente, pues Estados Unidos dejó de comprarle el petróleo a Rusia. Y lo más posible que tendrá entonces que usar otro país que sea proveedor de petróleo para conseguir ese ocho por ciento que ya no le está comprando a Rusia. La fecha para que la persona consiga los créditos tributarios ya termina ahora, el mes que viene, el día dieciocho. Ya también ahí termina la fecha en que usted debe de llenar sus tases. Entonces, para las personas que todavía no han reclamado los mil cuatrocientos dólares por hijos nacidos en el dos mil veintiuno, pues tienen que saber que esa es su última fecha para reclamarlo. Al igual que todas las personas que cogen o que tienen que aplicar para el crédito tributario por hijos, crédito tributario por ingreso de trabajo, el crédito tributario por cuidado de niños y dependientes. Ya todas estas estos programas, pues finalizan ahora el día dieciocho de abril, que es el último día para usted llenar sus tases. La mayoría de estos cheques que las personas tienen que reclamar por los créditos tributarios y los cheques de los niños de mil cuatrocientos dólares para los niños nacidos en el dos mil veintiuno. Pues tienen que ser reclamados en los tases. O sea, usted no se puede salir de esta fecha para usted querer reclamar estos cheques porque realmente así no le va a funcionar. Tiene que ser dentro de la temporada de tases. Lo de lo del cuarto cheque, señores, la situación sigue complicada y los legisladores no están hablando de un cuarto cheque. La que sí dio un pincelazo corto fue Nancy Pelosi. Estaremos esperando a ver qué sucede más adelante. Pero con el alto costo de la vida, con los altos precios de la gasolina, con el coronavirus que no ha terminado, con la guerra entre Rusia y Ucrania, con lo difícil que está la situación, algún desenvolvimiento, algún arreglo tendrán que hacer entre partidos para hacerle una pequeña aprobación a los americanos y que puedan resolver sus problemas básicos. Veremos, hay que esperar, señores, hay que seguir esperando más adelante que sucede. Los, eh, todos estos cheques que yo les menciono, recuerden que para la persona de California, porque estoy haciendo como un recuento, viene otro cheque en California y este va a ser el programa número tres, porque ya han pasado dos programas donde llevaron cheques de mil cien dólares. El primero para personas de bajos ingresos, el segundo para personas de ingresos medios y ahora viene uno que posiblemente sea generalizado. O sea, no va a ser para ingresos medios, ingresos, bajos ingresos, sino que este cheque de California va a ser para la mayoría de las personas. Este es el único estado que siempre ha estado adelante y adelante con estas aprobaciones. Muy importante porque ustedes saben que las ayudas son buenas en estos tiempos de incomodidades. Bien, hasta aquí el video. Yo soy Rafael Las Colas. No dejen de suscribirse al canal, por favor. Bye, bye.